Hola, si estás viendo este video es porque ya tus resultados y evaluaciones médicas están listas para la cirugía y ya el procedimiento será en los próximos días. El procedimiento que vamos a realizar es una abdominoplastía, es un procedimiento que como ya te habíamos explicado te va a durar aproximadamente entre dos horas o dos horas y media. Unos puntos que quiero recalcar es la cicatriz. La cicatriz de la abdominoplastía, el cirujano plástico es quien diseña la forma de la cicatriz. Hay cicatrices que son rectas, cicatrices que son en sonrisa. Nosotros trabajamos con cicatrices en sonrisa mayormente y la forma la realizamos nosotros. Ahora, la cicatrización es independiente en cada paciente. Hay personas que cicatrizan una línea muy delgada, otros un poquito más gruesas, más anchas y otras incluso que hacen queloide. Nosotros no controlamos eso, simplemente trabajamos con los mejores materiales de sutura para darle a la cicatriz la mejor calidad posible. Y en el tiempo también vamos vigilando la cicatriz para que igualmente utilicen los productos más adecuados para el aspecto de la cicatriz. Así mismo es importante que sepas que si tú tienes una estructura del cuerpo como esta que ves aquí en la imagen, es muy probable que tú necesites realizar dos rounds para poder lograr el resultado. Porque la agresividad de la liposucción en el abdomen, en la parte superior del abdomen, no puede ser igual a la de la espalda por cuestiones de que los vasos sanguíneos llegan y nutren la piel de sangre. Y si nosotros los maltratamos, entonces pueden ocurrir complicaciones como necrosis de la piel, entre otras. Es muy importante que sepas que vas a iniciar un proceso de masajes que normalmente inicia en el día después de la cirugía para ayudarte a desinflamar, para ayudarte a que tu cuerpo drene, para ayudar con la forma y para ayudar con los morados que se te van a formar. Entonces estos masajes hay algunas personas que son más dolorosos que otros, eso va a depender mucho del umbral del dolor de cada paciente. Si tienes entonces este tipo de cuerpo un poquito más delgada, una estructura menos ancha, entonces con un solo round se pueden alcanzar los resultados que quieras. Es importante que sepas que la reparación muscular puede molestarte incluso desde el primer día de la cirugía hasta ocho meses después. Y hay días que te puedes levantar super plana de tu abdomen y otro día que vas a ver que tienes una pancita en la parte inferior como si te fuese a llegar el periodo en el caso de las mujeres y eso es inflamación muscular. Entonces no te desesperes, eso va evolucionando en el tiempo y las molestias cada día van a ir mejorando. El punto clave de cualquier procedimiento es la paciencia. Es confiar en el resultado, confiar en el proceso, confiar en que cada paciente es individual y la evolución de tu amigo o familiar que se operó va a ser totalmente diferente a la tuya. Entonces vamos a darle tiempo a que tu cuerpo evolucione y que tu cuerpo vaya cambiando. Gracias por darme la confianza de ser parte de este nuevo cambio en tu vida. Para mí es un placer poder acompañarte en esta etapa. Gracias por ver el video.